Hola, en este video tutorial vamos a crear una cuenta de correo de Gmail, que nos va a servir para enviar correos electrónicos o email, y acceder a otras aplicaciones de Google, como YouTube para compartir videos, Drive para compartir archivos en la nube, y otras para clases virtuales y videollamadas por internet. Los pasos que vas a ver en este video están hechos en una computadora, pero es prácticamente lo mismo si lo haces en un celular. Lo único que puede cambiar es la distribución de los elementos en la pantalla, ya que es más pequeña. Lo primero que vas a hacer es ingresar a un navegador de internet. Nosotros vamos a usar Chrome, pero vos podés usar Internet Explorer, Firefox o el que tengas en tu computadora o el celular. En la barra de direcciones escribí gmail.com y presioné Enter. En la siguiente pantalla, buscá y presioná el botón Crear una cuenta. Si la pantalla que te aparece no es la misma que ves en el video, por ejemplo, si hay una cuenta anterior de Gmail, en ese caso tenés que elegir la opción Usar otra cuenta y luego Crear cuenta. Ahora sí, ingresá tu nombre y apellido completo. En el siguiente cuadro vas a escribir el que va a ser tu nombre de usuario, que te va a servir para usar las aplicaciones de Google y va a ser tu dirección de correo electrónico. El nombre de usuario tiene que ser único y puedes usar letras y números. Te recomendamos que utilices tu nombre y apellido. Si el nombre de usuario ya está usado, la página te lo indicará en el siguiente paso y te recomendará alguna opción que no esté utilizada. A continuación, puedes probar diferentes nombres de usuario hasta que encuentres uno que no esté registrado. A continuación, vas a elegir una contraseña para proteger tu cuenta. La contraseña tiene que tener por lo menos 8 caracteres y debe contener letras y números. Recuerda que si usas mayúsculas, vas a tener que escribirlas siempre de la misma forma. Cuando termines, presiona el botón Siguiente. Si tu nombre de usuario ya está usado o la contraseña no cumple con algún requisito, te lo va a indicar para que lo corrijas. El siguiente cuadro que dice verificar tu teléfono puede que no te aparezca, ya que depende del sistema. De lo contrario, ingresa tu número de celular comenzando por más 54, tu código de área sin 0 y el número sin 15. Por ejemplo, más 54, 2948456789. Luego presiona Siguiente. Google te enviará un mensaje de texto con un código de 6 cifras, que deberás ingresar en la casilla. Y luego presiona Verificar. Si salió todo bien, deberías ver una pantalla parecida a esta. Acá los únicos datos obligatorios son la fecha de nacimiento y tu sexo. La próxima página podés presionar Omitir. Y en la siguiente deberás ir hasta abajo del texto y presionar Acepto. Listo. Si salió todo bien, vas a poder ingresar a la página principal de tu casilla de correo electrónico. La sección central es donde vas a poder leer y escribir tus mensajes de correo. Y a la izquierda encontrarás el menú con las bandejas o carpetas donde se van guardando. Los emails que recibas están en la bandeja de recibidos. Y para leer un correo, solo hace falta hacer clic sobre el mismo. Un mensaje comienza con un título llamado Asunto. Y luego podés encontrar la dirección de correo de quien te lo envía. En este caso es de Google, dándote la bienvenida. Y debajo encontrarás el mensaje completo y los archivos adjuntos que te pueden haber enviado. Una vez terminado de leer tus correos, podés cerrar sesión para que nadie pueda ingresar sin tus datos de inicio. La próxima vez que ingreses a gmail.com, podrás ingresar directamente seleccionando o escribiendo tu dirección de gmail y tu contraseña. Ya creaste tu cuenta de gmail. Ahora mira la segunda parte de este videotutorial para que puedas enviar un correo. En la primera parte del video, creamos una cuenta de correo de gmail. Ahora vamos a ver cómo enviar un mensaje por correo electrónico. Vamos a practicar enviando tus datos al correo de la escuela. Así nos podemos enviar información y archivos. Nuevamente desde el navegador de internet, ingresá a gmail.com. Introducí tu dirección de correo de gmail y tu contraseña. Cuando llegues a la pantalla principal de tu casilla, busca el menú y presiona el botón redactar. Se va a desplegar una ventana de mensaje nuevo, la cual contiene tres espacios para completar. En el espacio que dice para, escribí la dirección de correo a donde querés enviar tu mensaje. En este caso, cpmo80.gmail.com. Luego, donde dice asunto, escribí el que va a ser el título de tu mensaje. Se usa como un resumen de lo que contiene el mismo. Normalmente se usan entre 50 y 60 caracteres. Debajo encontrarás el espacio para el cuerpo del mensaje. En este caso, te pedimos que nos envíes solos tus datos, tal como se ve en el video. Escribí tu nombre completo, turno y curso, y un teléfono en contacto. En el cuerpo del mensaje se puede colocar texto, links de internet, imágenes, videos y archivos adjuntos. Para adjuntar un archivo, presiona el icono en forma de clip. Cuando termines de escribir, revisa bien los datos del correo, en especial de dirección, a donde lo querés mandar, y luego presiona el botón enviar. Y listo, ya enviaste tu primer correo electrónico. Podés verificar que salió de forma correcta revisando la bandeja de enviados en el menú de la izquierda. Espero que este video les haya sido de utilidad, y si tenés inconvenientes, comunícate utilizando las redes sociales de la escuela. Acordate que con los datos de tu cuenta de Gmail, ahora vas a poder suscribirte al canal de YouTube de la escuela, para recibir más videos. Búscanos como cpen80medios. Y también vas a poder utilizar las aplicaciones de Google que vamos a empezar a usar pronto.